Ángel DJ Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini tracón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini tracón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso Solo pensando en Cael y abeso Qué mujer yo tan más linda mira Cómo se mueve me alegra la vida En cada vista ponerme cerca de ella Parece como una estrella Esto es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como irichacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra mamita brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y es suaveza Cuando tú te mueves así Eso lo que me gusta Me rompiste el corazón Ay que no es más linda Con tu mini tracón Me dejó incendido Así que me gusta a mí Ay que es tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Me rompiste el corazón Ay que tragedia Parece como irichacón Pero que no verá Dios mío Ya tú sabes Para toda la gente Que movieron la cadera Aquí está otra cosita Caliente Caliente Mucha sabrosura Proyecto uno otra vez Con mi gente de Real to Real Don't have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tú sabes que Órale Baila con proyectos Otra vez Si el tema no te gusta Cóbrame Pero yo sé que te gustó Sobre Enabórate If you want a live show Then cómprame Pero tienes que pagar en Órale We keep it tight Right All night T1's making moves In the house tonight We keep it tight Right All night Latinos make noise Cause it's only right Hey Tendiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy Me es de mala fama El ciburón no es Hasta la invitación Dime si son latinos 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 No hay mundo ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson Which shit you wanna get? Eso Eric Johnny Las quiero todas Está pegado Porque la música Está de moda Los hombres con el Magic one y proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó Te gustó Proyecto uno Fuego Humo Dale jugo en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic one es el mejor punto In other words We got the whole package A dance 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 That'll take away your package Chicas con mini faldas Y tights En Florida, Washington DC Y Washington Heights Y en Colombia Colombia La música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Not as cool Los hombres con el Magic one y proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Lo sé que te gustó Te gustó Fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva Y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve Esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pasarle loco Yeah Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pasarle loco Yeah Esa noche si duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó Si la morena pide más 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 Pasarle loco No dura Canti-la, can, tela Quémala Canti-la, can, tela Qué mala Cant-la, can, tela Qué mala Cant-la, can, tela Acábala Acabala Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado La mire con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió, con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó, si tenía novia, y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado, y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabía que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Cantando en mi carro pacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera vive esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mi está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pelo, que cintura La chica sexy que se ponga Con el fin que tiene me dijo Ella es mía o va a ser mía Tiro la muera como un alacrán Pido su nombre y me dice Que bárbara, que chica más sexy Sexy, la buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, la buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Me chica sexy Llegamos a un restaurante Con estilo bien casual, bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después vamos a ver la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta que ella era una interesada Pero no me importó Lo que ojo al chiste o my neighborhood Nadie la resiste Dar un buen premio Mal que la conquiste En su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Porque ella es mía Y la miro Vean hasta policía Los hombres la que miran Porque sigue sin una chica Sexy, la buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, la buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Que chica sexy Go sexy, go chica, chica sexy Angel, DJ Merengue, hip hop Is my motto Jump up and down Brinca pa' si, right pa' bajo Magic one Es el hombre de la hora Proyecto uno Gives you more of that stuff That's tough No bluff It's rough Enough Yo quiero bailar Yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana Pulito de rana Tereza, Puerto Rican Y mañana Es una dominicana Americana O cubana Dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance Do romance, man, man To get in your pants Word up Brinca 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 Magic one Brinca 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 Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve. Mueve, mueve, mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura y yo sé que te gusta el mueve, mueve. Pero conmigo no juegues, dame un bajo mami de ese mulo y muévese chulo con H y a menear el pachi pachi, que si todos titirimundache, a mover la colita, mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve la tiene tapadita y pa, 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 pa la pista, hombre y mujeres, mujeres y hombres. Y a la gente mayor que no se asombre, igual como hace quien conmigo no juegue y yo sé que te gusta el mueve, mueve. 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 Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Puta, bomba, puta, bomba Puta, bomba, puta, bomba Puta, bomba, bomba Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres las tiran sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es inmersible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos realidad Segundo es que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti si es porque canto claro Proyecto uno duro e inseguro Es víctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos Son una miel de abeja Picando siempre Ahora con el 1-8-7 ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías Y yo con gafas al sol no me conocían Molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa Su cara se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A tu otro fuente y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Una fiesta privada Un salto por la noche ¿Creen que no tengo nada? Cantante famoso rico Hijo de médico Manzón en Jesse Mercedes de Benz y mucho crédito Un sello nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000 ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Puta monte, puta monte La gran sensación otra vez Con mi canción y una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta Todos gritan Es primer impacto Porque ocurrió así Así que volveré, volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo, bailen, gocen, bailen Letras de sal y papo, música de Don Pavel Y es pa' que te molte, pa' que te brujes Cuidado si me pisa, pues no me empujes Ni con la grúa de un ritmo loco Y me doy un trago, pero con coco No traigo poco, yo no te escucho ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar No veo, no veo, bailando, bueno pa' bailar No veo, no veo, bailando, bueno pa' gozar Bailando, héroe, bailando, bueno pa' bailar Bailando, héroe, bailando, bueno pa' gozar Trae un ritmo contrayable, variable Un ritmo pegajoso, un ritmo bailable Somos los MC, yo empecé con mi sexo Pa' por mucho gusto, estoy a su merced Saturday night, I want to move my party Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía Y a ratos, pusimos a la gente a pompear Pues como ves, que es una buena vez, que es toma Préstale tu jefa, papo, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana, que deja a su hermano Que busque una amiguita, que yo le meto mano Para las mujeres, soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar, beber, sudar Bailar y gozar Bailando, héroe, bailando, bueno pa' bailar Bozango, héroe, bailando, bueno pa' bailar Tocano, héroe, bailando, bueno pa' gozar *** Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudes, gozas, no hay nada peligroso Canto hip hop, pero aunque ahora sea el único Calma, calma, que no pande el cúnico Papo, con la introducción, con emoción En esta canción es el boom de la güira y la tambora Y todo va bien hasta ahora Que dicen, hey, ho, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Aunque no sea de los sabrosos del verbo revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loco En mi party, hombre, hombre, here Y aquí yo Ángel, DJ Es hora de bailar Todo el mundo ven bien Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy Papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un microfonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pidaste y arriesgaste Y jugaste a potetas Sandy Papo, bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Sandy Papo y Sandy En sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo Si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el Sandy Papo y Sandy Es hora de bailar Ángel, DJ Ya llegó la movida Ya llegó el fin de semana Gózalo Vé, levanta las manos Gózalo Yo voy para allá Ya llegó la movida Ya llegó el fin de semana Gózalo Vé, levanta las manos Gózalo Yo voy para allá Aquí voy hoy yo De nuevo Te digo pariguayo Pusiste un huevo Soy papo De Sandy Papo Yo te lo pruebo Que al tiempo Y mentira Yo le rompo Me gustan las mujeres Como ratón el queso La pido por amor No por un par de besos Por supuesto Un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pista Y te muevan Tocen esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que beban Que bailen Que brinquen Y gocen Soy el MC Pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo Porque la música es mi vida Siempre a mi lado Una chica atrevida Un viernes social Empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo vuelvo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo vuelvo yo Desde la mañana Yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama Me tiro de la cama No Y tengo un trozo de cosas pendiente Me aprieto, me baño Y me despillo los dientes Después agarro la toalla Y me seco En la cocina doy un hit Como José Cancel Por supuesto Me comunico con el rapero 555-5660 Yo Sandy ¿Qué pasó? Yo soy Sandy ¿Qué pasó? Para que lleguemos allí Así que súbele Que súbele el volumen Al jeep Como un jude Ya sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro Se tenga que usar En la radio Otro tema que decía Sí Esto es Sandy Papón Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo vuelvo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo vuelvo yo Y el mambo Que dice así Y el mambo Y el mambo Y el mambo Afuera están tocando bocina, me levanto como si un cambio me pasó por encima El dolor de cabeza ataca, ay Dios mío me muero de la resaca Las 6 a.m. cerramos con broche, me levanto, pego el mismo humo de anoche Se acabó otra vez, usted halla el jeep, una toalla y directo pa' la playa Enseguida me encuentro con Marisol en la arena, tomando un poco de sol Le invito de inmediato a una copa de vino, nos fuimos, lo que pasó fue divino Mucho sexo y caricias completas de amor, y cuando yo lo hago, lo hago con sabor Miro mi reloj y me tiro de la cama, se acabó Mi pan, el fin de semana, ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozada, levanta las manos Ojos, yo voy pollo Ya llegó la movida, ya llegó Y tu fin de semana, gozada, levanta las manos Ojos, yo voy pollo Y el mambo que sigue así Música 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 Música